Música Miros y amigas, jugones y jugonas Ahora les traigo Splitter Un juego donde dos mitades hacen un entero Este juego de Pandasaurus Games Tiene, bueno, por aquí ya unos tantos usados Porque ya los estuve jugando Y sus reglas Ah no, los usados están por acá Bueno, y sus reglas Es un juego bastante sencillo Es un Roll and Write Lanza los dados Y a partir del resultado Vas a tomar una decisión Para escribir en su libretita Es para de 1 a 12 personas Pero claro, no nos dieron 12 lápices Porque pues creo que ahí se elevaría muchísimo el costo Pero pueden irse pasando el lápiz ahí en la mesa Y de lo que trata es que los resultados de los dados Vas a colocarlos en tu hojita Para ir decidiendo cuál es la mejor manera de actuar ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ese número que pones de un lado Por ejemplo, S1 y 2 Tienen que ir del mismo lado Pero, pues para eso tenemos aquí la división de la hoja Entonces, por ejemplo, S1 y 2 puede ser este 1 y 2 Y lo que estamos buscando Pues es hacer la mayor cantidad de puntos posibles Tenemos dos diferentes escenarios para jugar Este donde las estrellas nos van a dar puntos dobles Y este donde también las estrellas nos van a dar puntos dobles Pero además tenemos estos corazones Si logramos en estos espacios de corazón Poner el mismo número Son 5 puntos adicionales que ganamos Y como les digo, en las estrellas son puntos dobles ¿Cómo ganar los puntos? Bueno, cada número solamente puede estar conectado a números Bueno, puede estar conectado a cualquier número, ¿verdad? Pero lo que quieres es que tu número Se relacione con más números del mismo Haciendo máximo parejas o tercias del mismo número El 1 quiere estar solo Cada uno solitario te va a dar un punto El 2 quiere estar en parejas Por ejemplo, este 2 no da puntos Pero estos 2, 2 de acá abajo Sí dan 2 puntos Entonces tenemos 2 puntos acá Y 2 puntos acá, 4 puntos Los 3 quieren estar en tercias Tenemos por aquí un 3 solo Un 3 solo Un 3 solo Pero acá tenemos 3, 3 Esos son 3 puntos El 4 quiere estar en cuartetos Por lo que este de aquí nos va a dar 4 puntos Los 5 quieren estar en quintillas Pero, como este está en la estrella Nos da 10 puntos Y los 6, bueno, quieren estar en sextillas Y conectarlos, bueno, nos va a dar 6 puntos La sumatoria van a ser los puntos que vas a recibir Como les comento, el chiste del juego está en que lanzan los dados Y a partir de lo que sale aquí Van a colocar los números de un lado y del otro Como si fuera un espejo Entonces, el tablero está dividido Está splitted Y lo que estamos tratando de hacer Es juntar los mismos números Para ir acumulando puntos De esta manera Es un juego rápido Dura unos 10, 15 minutos Son 22 rondas Pero se van hechas agua Se va súper rápido Y pues está muy sencillo De explicar y de jugar Como les digo La diferencia entre el escenario A Y el escenario B Son los corazones Bueno, y que el tablero está De una manera diferente Entonces, por ejemplo Este 2 y el 5 Puede ir 2 acá 5 acá 2 acá 5 acá 2 acá 5 acá Porque, pues estas son dos mitades Y es por eso que splitter Es dos mitades Hacen un entero Y listo El juego, como les comento Es para de 1 a 12 personas Cada quien va a tener su hojita Que son por un solo lado Pueden, si quieren ustedes Enmicarlas Y así ya tienen más tiempo de vida De su juego Ya consiguen sus plumones Que se pueden borrar Y listo Así que entonces Esto fue splitter Un juego de Stefan Nikolic Publicado por Pandasaurus Games Yo soy Lulogan Lancen sus dados Y dividan ahí Su click al botón de suscribir Y como siempre Jueguen algo diferente ¡Gracias!